¿Qué es la motobomba? ¿Qué es la motobomba? Y de esta manera, pues lo que hemos visto es que se recrudecen los ataques de los terroristas de las FARC y el ELN que hacen presencia en la zona. Demar, y también debemos recordarle a nuestros oyentes que esta mañana se denunció el secuestro de 13 personas en Antioquia por parte supuestamente del Clan del Golfo. Hay que esperar más información. Muy bien, y ahora pasamos a un par de asuntos que tienen que ver con lo que pasa en Colombia. En las últimas horas se reportó una muy fuerte explosión e incendio a las 4 y 15 de la mañana. Un conato de incendio en la zona portuaria de Barranquilla. Exactamente. El reporte llega desde la vía 40 con calle 85 en inmediaciones del río Magdalena. Las primeras informaciones que van llegando de lo que ha ocurrido es que se presentó en las instalaciones de una empresa conocida como Compass, aunque sigue siendo causa de investigación de parte de las autoridades para establecer qué fue lo que ocurrió. Algunos dicen que fue un cortocircuito lo que generó una chispa y pues esto tiene que ver con una empresa que trabaja con temas de líquidos altamente inflamables, combustibles, y por eso se prendió fuego en toda la zona, lo que ha llevado a un trabajo de los bomberos y las autoridades desde las 4 de la mañana hasta hace unas pocas horas que lograron controlar el incendio. De mal, precisamente sobre este hecho, perdóname que te interrumpas, se ha confirmado que uno de los bomberos que atendió la emergencia falleció, es lo que entiendo de último minuto, y dos personas más, también parte del equipo de rescate o del equipo de atención de la emergencia están heridas. La víctima mortal fue identificada como Javier Enrique Solano Ruiz, un hombre de 53 años, que era voluntario de bomberos en esta institución, registró un golpe en la cabeza por la explosión de un tanque de combustible. La Dirección General Marítima, Dimar, a través de la Capitanía de Puerto, está apoyando la coordinación operacional con cinco remolcadores y vigilancia de guardacostas de la Armada de Colombia, además de nueve máquinas de bomberos, con más de 20 funcionarios que se encuentran en la zona, que están en el trabajo de mitigar las llamas. Difícil situación con la que amanece hoy el puerto de Barranquilla, precisamente por cuenta de una explosión que se habría generado por un cortocircuito, según las primeras informaciones. Y otro hecho que va saliendo a la luz pública en medio de las denuncias que hizo Melquisedec Torres sobre la compra de los aviones de combate para Colombia, tiene que ver con las declaraciones que acaba de entregar el ministro de la Defensa, Iván Velásquez, quien ya confirmó que la decisión se tomó en el gobierno Petro para la compra de los aviones de combate. Recordemos que el gobierno Petro y toda la bancada de Petro hoy en día habían criticado fuertemente el gobierno de Iván Duque cuando se había propuesto comprar los aviones de combate. Se sabe que los aviones Cafir ya están en retiro, no pueden seguir operando, es lo que siempre se había dicho al respecto. El presidente Iván Duque nunca firmó la compra de los aviones, aun cuando el presupuesto sí está para la compra de esos mismos. Pues muy bien, el ministro de Defensa Iván Velásquez confirmó que los aviones de combate que se comprarían después del anuncio del presidente Gustavo Petro son unos de fabricación francesa para la renovación de la flota de aviones de la Fuerza Aérea. Es lo que por ahora se va conociendo de esa compra, que tanto han criticado ellos mismos y que ahora, por supuesto, apoyan por necesidad. Y ya no es grave, ya no es un hecho que cause problemas de mar. También quiero contarle a nuestros oyentes que el representante de la Cámara del Centro Democrático, Cristian Garcés, hizo una denuncia en las últimas horas. Él dice que varias de las personas que ya fueron nombradas como voceros de paz por el gobierno Petro, que recuerden, van a tener salida antes de Navidad porque pobres ellos no pueden estar lejos de sus familias, pues no tienen esos, hay dos personas en esa lista que no tienen delitos en el marco de las protestas, sino que estarían vinculados a la invasión de tierras en el Cauca. Menciona dos personas con nombre propio Andrés Duque Ruiz y Bremen Inestrosa. Ellos dos hacían parte del movimiento sin techo que se movilizaban en el norte del Cauca, en zona rural del norte del Cauca, para invadir propiedad privada. Entonces, no hacen parte de la primera línea, no tienen nada que ver con las protestas, sino que es otro delito diferente, pero pues hacen parte de la lista de personas que fueron nombradas como voceros de paz por parte del gobierno. Entonces, esta denuncia también la ha hecho el representante a la Cámara por el Centro Democrático, Cristian Garcés. Y prepárense en Bogotá, quienes viven en la capital, porque la alcaldía de Claudia López, con su ministra de Ambiente, está preparando lo que sería un plan piloto para poder poner una especie de calcomanías, algo, Cindy, que usted lo habrá visto más que suficiente en Europa, que le ponen a los vehículos para poder, de acuerdo con el color que lleven en el parabrisas, esa calcomanía, identificar el modelo del vehículo como también los niveles de contaminación que tiene cada uno de ellos. Por ahora, lo que han dicho es que es un piloto que va a durar cerca de dos años y que busca la participación de 60.000 transportadores que están registrados en la capital. Además, esto significará de alguna manera medida para las diferentes zonas de la ciudad. Exactamente igual a como ocurre en Madrid respecto de quiénes pueden circular y por dónde. Vamos a ver cómo le va con la idea a la Secretaría de Ambiente, que no es nueva ni es un invento de ellos, más bien algo traído, por supuesto, de Europa, donde ya se utiliza, etiquetar o ponerle una calcomanía al vehículo para significarlo como más o menos contaminante. Sí, también esas etiquetas tienen que ver un poco por la zona en la que te puedes mover, porque es que el centro de Madrid es bastante complicado y esa etiqueta también ayuda a las autoridades a saber si los carros tienen permitido circular por el centro de la ciudad. Los que circulan por el centro de la ciudad solamente son los que tienen los tres modos de sistemas de energía, que son eléctrica, que son gas y que son combustible. Y usualmente, claro, si van a entrar al centro, tienen que hacerlo a través del sistema biológico para entrar en la contaminación. Claro, y que también vivas en la zona o que trabajes. Bueno, eso es un tema complicado, ¿no? Porque quienes hayan venido, es más peatonal el centro, entonces normalmente la movilidad por allí es más difícil. Bueno, doctor Cámaro, la gente se pregunta por qué baja el precio del dólar. El precio del dólar estuvo en una espiral ascendente, llegó a 5.000 pesos, pasó los 5.000 pesos y de pronto se devolvió. Y se ha devuelto de manera significativa. ¿Por qué razón cuando a fin de año hay mucha gente que demanda dólares? ¿Qué está pasando con el precio del dólar y eso qué significa para la economía colombiana? Doctor Fernando, estructuralmente no ha cambiado nada. Colombia está cerrando un año 2022 todavía con unas variables macroeconómicas destacables en materia de crecimiento, pero bastante cuestionables en materia de cuentacorrientes, lo cual pues naturalmente no es un escenario que permite o facilite una apreciación del tipo de cambios del tiempo. Se mantiene la incertidumbre política, todavía estamos pendientes de lo que se pueda pasar en el escenario internacional con el alza en las tasas de imperios de la raza federal, del Banco Central Europeo, del Banco de Japón que ayer movió el rango en el cual se puede mover sus títulos de 10 años. Luego, el trasfondo de la inflación de tasas al alza, si bien se moderó en términos de magnitud, todavía sigue estante. La corrección era una sobre reacción que tuvo el mercado, pero que Colombia fue una de las monedas que más reaccionó a esta percepción o incrementó en la percepción de riesgo que va a nivel global, que se materializó en la probabilidad cada vez más creciente de que el próximo año estemos en recesión, que se materializó lógicamente y se acentó por todas las acciones, actuaciones, comentarios y habladurías que se tuvo desde el punto de vista de muchos frentes críticos de la economía como el tema de los hidrocarburos, pero que ahorita al cierre del año se está moderando prácticamente 300 pesos de esos niveles con volúmenes que son prácticamente la mitad, doctor Fernando, de lo que se transa diariamente en el mercado cambiario colombiano y que creo que debe ser más un movimiento de ajuste o corrección, más que un cambio en la dirección de presión algista que tiene el tipo de cambio. Yo personalmente creo que la tasa de cambio en Colombia, su valor justo debe estar en más o menos 4.500, 4.450 a la luz de los fundamentales, pero no se puede descartar ni desconocer que sobre Colombia están gravitando escenas o escenarios de riesgo crecientes desde el punto de vista de cómo el país va a direccionar sus políticas económicas en el gobierno que ya completó su primer semestre a cargo del país. Doctor Camaro, y esta caída del precio del dólar que no deja de ser notable y llamativa, ¿qué efecto produce sobre la economía colombiana, sobre los mercados de valores? Entonces, ¿qué efecto tiene la caída del dólar? Pues, transitoriamente le da un respiro a quienes estaban pensando en salir de viaje, básicamente a disfrutar de vacaciones, porque no tuvieron que irse 5.100 a 5.200, sino que pudieron hacer el mejor precio. También aquellos que están haciendo algunas compras puntuales, con los beneficios, doctor Fernando, pero creo que la variación es tan marginal a la luz de la tendencia que se ha venido acentuando en Colombia durante el año 2022, todavía digamos que sus efectos son marginales. Lógicamente uno pensaría que con tasas de cambio en estos niveles y precios de las materias primas que más exportamos, como es el caso del petróleo, que se mantiene arriba de 80 dólares por barril, pues lógicamente esto debería ser un incentivo a tener mayores exportaciones, por lo menos en lo que la parte tradicional se refiere, y a compensar en la parte no tradicional algunas cositas de penetración del mercado que se han venido haciendo. Pero digamos que es marginal, al final del día vamos a terminar con un déficit de balanza comercial muy importante que termina acentuando o agravando el déficit de falta corriente nuestra, porque es muy voluminoso y que naturalmente es uno de los principales riesgos que se tiene. Cuando el país tiene algún tipo de duda en materia de su gestión política y económica, pues naturalmente los flujos de inversión tendrían a ser más difíciles para poder financiar esos huecos que se tienen en materia de comercio exterior y en materia de cuenta corriente. Doctor Cámaro, ¿por qué no le explica a nuestros oyentes qué es la cuenta corriente y por qué tenemos un déficit en cuenta corriente? ¿Qué pasa? Eso no es nada distinto, doctor Fernando, que el balance entre lo que le ingresa al país por dólares y lo que el país básicamente le manda al exterior, conformado principalmente a la cuenta corriente por la balanza comercial, que no es nada distinto a lo que al país le ingresa por sus exportaciones, por la venta de sus productos tradicionales y no tradicionales, y naturalmente por lo que el país compra. Igual también tiene en cuenta la balanza de servicios, que naturalmente es cuánto le ingresa al país por tema de servicios, turismo y demás, cuánto básicamente sale de Colombia. Lógicamente cuando hay un déficit de cuenta corriente elevado, que de alguna forma tiene un fundamento, un peso importante en el déficit de balanza comercial, quiere decir que al país le están saliendo más dólares de los que le están ingresando. Y esto pues de alguna forma lo que genera es que haya más propensión o más posibilidad de devaluaciones de la moneda, más aún cuando el país no encuentra la manera de encontrar los dólares vía préstamos, vía inversión extranjera, vía inversión de portafolio, que de alguna forma compense ese faltante de divisas que hay en el mercado. Por esa razón, la cuenta corriente deficitaria ha sido uno de los problemas estructurales que ha tenido Colombia. Y es uno de los riesgos más importantes a la hora de financiar esa diferencia. Para verlo de otra manera también, se da cuando el país tiene unos niveles de absorción en materia de consumo y pueden ser superiores naturalmente a lo que el país básicamente le está mandando al exterior por servicios o por bien. Eso básicamente lo que hace es que la gente en un buen crecimiento, como el que de hecho vamos a tener en el año 2022, no se haya tenido un interés o una propensión a comprar mucho más, lo cual no se consigue únicamente en el mercado local, sino viene también vía importación. Eso es lo fundamental de la cuenta corriente. Y en Colombia, doctor Fernando, aparte de la cuenta corriente, pues tenemos un déficit fiscal importante. Que se ha venido corrigiendo de alguna forma, que se hizo una reforma tributaria muy importante de 20, 21 millones de pesos, que habrá que ver qué le va a hacer a la actividad económica cuando grabó principalmente la actividad de hidrocarburos. Pero Colombia, con esos dos déficits gemelos, como se conoce en la teoría económica, es un país altamente vulnerable a cambios en la percepción de riesgo, más aún cuando estamos en esta montaña rusa de decisiones políticas. Fíjense que hace poco teníamos al presidente diciendo que el dólar estaba a 5.000, por cuenta de que los dólares del narcotráfico no estaban llegando al país. Un tema que nadie ha medido de manera seria, que claramente no tiene ningún fundamento y que pareciera más un distractor de algo obvio y evidente, y es que el manejo que se le ha dado a temas críticos del país lo que han generado es una presión de devaluación porque la gente está atacando la plata.